Bueno, pues tenemos a Antares Vázquez con nosotros, un gusto siempre platicar con ella, militante de Morena, pero bueno, pues activista social también. Y hoy con un nuevo, un cargo que estás, que estrenando un cargo, postulándote para un cargo en Morena. No, estoy postulada para uno que tiene que ver con las labores de organización que Morena ha estado haciendo. Que vaya que le hace falta. Sí. Bueno. Organización. Bueno, nos falta y no, porque hemos estado trabajando muy arduamente desde noviembre de 2015 en la formación de partido, de estructura, y pues ya llegamos a un punto en el que necesitamos ir consolidando esta estructura. Hoy, gracias a este trabajo que hemos estado haciendo desde hace casi dos años, pues estamos ya ahora en una posición, en las encuestas más recientes, pues ya Morena salió de la chiquillada. La de Rodolfo Núñez, por cierto, le da 9% en León, que me parece un brinco y muy importante, superando partidos que tienen mucho tiempo de actuar como... Sí, 9.7%, es decir, andamos arrasando el 10. Sí, es muy preciso. Andamos arrasando el 10, sí. Por encima del verde, por encima del PRD. Sí, y además en el Estado, pues hay encuestas que nos ponen más altos. Eso te daría dos regidores, por lo menos, quizás. Sí, pero además, fíjate, todavía no es campaña, no hay candidatos. Entonces, todavía, y además somos el único partido que está creciendo en Guanajuato ya. Los demás, incluido el... ¿A qué lo atribuyes, Andrés Manuel, nada más? No, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Primero, bueno, por supuesto el innegable liderazgo de Andrés Manuel y lo que ha hecho a lo largo de años, pero también hay varias cuestiones. El trabajo territorial. El ojo con el PAN. Pero el trabajo territorial, hemos estado haciendo muchísimo trabajo a ras de suelo y eso es lo que la gente empieza a manifestar ya en estas encuestas, de vernos como una opción, porque no es nada más el rechazo a los otros, sino es morena, es una opción real. Y, por supuesto, que nos han ayudado muchísimo a crecer en las encuestas los gobiernos panistas de Guanajuato, el de León en particular y, bueno, el del Estado, nos han ayudado muchísimo a posicionarnos porque la gente está harta del desastre. Y el PRI ya no es opción. No, bueno. Todo se ve después de lo que pasó aquí. Oye, ¿pero qué cargo es este por el que estás participando? Bueno, yo estoy participando en una elección interna por la coordinación de organización estatal. Se están definiendo coordinaciones de organización. ¿Perdón? ¿Cómo se explica? ¿Esto es solamente de cara a la elección o...? No, no, no. Estamos, como te decía... Hay un presidente del partido. Sí, bueno. Sería parte. La estructura organizativa normal de partidas de un comité ejecutivo estatal, por supuesto, eso permanece. Sin embargo, las tareas de organización que tenemos, esto de los comités de base que hemos ido formando en cada sección electoral del Estado, pues ya es muchísima gente. Y, además, estamos ahora dándoles vida a estos comités. Es decir, hoy tenemos ya por lo menos un comité, por lo menos uno, con al menos ocho integrantes en cada sección electoral del Estado de Guanajuato. Eso nunca se había tenido en un partido de izquierda jamás. Ahora lo tenemos. Estamos en la tarea ahora de darles vida, de formar políticamente a ellos. Tenemos en el 100% de las secciones de León un comité al menos. ¿Tendrían cubiertas las casillas, por ejemplo? Esa es la tarea, exactamente. Estos comités tienen varias funciones. Para empezar, es la estructura básica lo que le da vida al partido, en donde se dirimen todas las discusiones de reflexión y demás en cada sección electoral. Es decir, hay colonias en donde tenemos muchos comités ya. ¿Ya deberían estar pensando en elegir candidatos? ¿En el EFE ya están eligiendo candidatos? No. A nivel nacional se están eligiendo coordinadoras de organización. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum está ahora, fue electa como precisamente coordinadora de organización en la Ciudad de México. ¿Entienden que va a ser la candidata a la gobernatura de gobierno o a la gobernatura? Eso está por verse. Porque estos cargos que se están eligiendo actualmente en los consejos estatales en todo el país están sujetos a evaluación. Es decir, tenemos que meternos todavía más en la tarea territorial que Morena tiene y pues estaremos viendo qué tanto funciona una persona en este encargo. Y ya llegados los tiempos electorales, cuando se definan ya las candidaturas, pues estará diciendo si tal o cual persona participará. ¿Con quién compites? ¿Perdón? ¿Con quién compites por esta gobernación? Con Ernesto Prieto Ortega. Que también quiere ser candidato a gobernador. Bueno, todo mundo... ¿No nos están disfrazando la candidatura a gobernador con estos colegios? Mira, no podemos decir que se esté disfrazando. Estamos nosotros muy metidos en la tarea de organización. Ahora ha brincado muy mediáticamente el asunto de estas elecciones internas, pues porque se ve como por miras. Pero nosotros seguimos en la tarea básica que hemos estado metidos en los últimos dos años. Y ya hay inconformidad de Monreal. ¿Aquí no puede pasar lo mismo? Si le ganas a Prieto, no sirve a enojar a Prieto. Bueno, no lo sé. Yo no puedo hablar por él. Yo puedo hablar por mí. Tú se vas a saber perder. No, no, no. No, porque yo lo que quiero es que Morena salga fortalecida en este proceso. ¿Cómo van con el tema de preparar mujeres para los cargos de elección, para las alcaldías? Bueno, obviamente tenemos que acatar la ley. Pero además en Morena así ha sido siempre. Es decir, nuestra intención en Morena de origen en los estatutos es buscar la paridad de género en todas las posiciones. Y en eso estamos. Hemos estado... Ya tenemos identificadas muchas mujeres, muchas mujeres que nos hemos ido empoderando. La Secretaría de Mujeres a nivel estatal ha trabajado en los últimos dos años, pues desde que ya tenemos Secretaría de Mujeres formalmente. ¿Quién está a cargo? Bárbara Varela. ¿De Celaya? Es de Celaya, sí. La conozco. Y bueno, Bárbara Varela pues tiene una trayectoria en el ámbito del desarrollo de las mujeres muy amplia. Y ella ha trabajado muy consistentemente con todas nosotras y en cada municipio, en diferentes regiones del Estado, para que las mujeres asumamos nuestro reto político de la actualidad. Bueno, déjame sacarte el tema electoral que todavía ni podemos hablar bien de él para pasar a otras cosas. Ayer se presentó el resultado de esta medición del Coneval sobre los índices de pobreza, de avance, de la política social en México. Los años, los 14, los 16. Ya vemos al gobierno federal festinando que han sacado a mucha gente de la pobreza, se habla de un 3%. Y al gobierno del Estado, que 2.000, 200.000 creo, personas han abandonado el Estado de pobreza extrema, algo así. Me imagino que más tarde esto lo van a querer traducir en que es el trabajo de impulso de Diego Rodríguez Vallejo. ¿Cómo viste el resultado? Mira, es bonito tener datos e indicadores que diseñan Exprofeso. Te acordarás, hace unos meses hubo una gran controversia en relación con la creación de nuevos indicadores de pobreza de parte de Inegi. Se movió la regla para medir. Que incluso Coneval le objetó, ¿no? Ahora, mira, hace, no sé, hace rato estaba leyendo una columna de Saúl Arellano que está publicada en el portal. Lo vamos a entrevistar ahorita. Excelente, porque dice, no, pues está bien padre decir qué es bienestar, cuál es la línea de bienestar, cuál es, qué quiere decir ser pobre. Y ahora se asume que ya han salido de la pobreza por decreto personas que siguen viviendo en una cuestión muy lejana al bienestar social, ¿no? Por ejemplo, se dice, dicen, ay, salen ahí con pocos y platillos. En lugar de que el punto de aprobación fue el 6, lo bajaron al 5 y más aprobaron. Sí, pero además tú dime quién, quién, qué persona en este país vive con dos mil y pico de pesos al mes. ¿Quién? Entonces, se supone que es pobre el que gana menos de eso. Y estamos hablándolo como individuo, ¿no? Incluyendo los niños o los desempleados. ¿Quién vive con dos mil pesos en este país? Entonces, la línea de pobreza, la retórica gubernamental se sustenta, por supuesto, en los indicadores, en los datos duros que ellos diseñan, además. Nada más que nadie de ellos vive con esa cantidad de dinero y pretenden que la población lo haga. En esos ingresos que dicen que los guanajuatenses ganamos 18 mil pesos mensuales en los hogares, entonces, ojalá, o sea, bueno fuera eso, que vayan a las colonias. Yo sí he ido y yo las he caminado y por eso te digo, eso es falso y es información falsa. En territorio te puedes dar cuenta que arriba del 60% de la población está en niveles de carencia. Y estamos hablando de carencias importantísimas en materia de, pues sí, si hay escuelas, dicen, no es que si hay escuelas para todos los niños, asómate a las joyas. En las joyas, no estoy hablando de la sierra, las joyas en León, hay adentro de las joyas una cobertura educativa para 7 mil 500 niños, nada más que hay 11 mil 500. Y luego es muy fácil decir, no, bueno, pues que bajen a los niños a San Juan Bosco, a Chapalita, allá hay escuelas, sí. Nada más que cuánto cuesta el pasaje para que la mamá o el papá lleven al niño, se regresen. Esta cifra de cobertura educativa que dice que están cubriendo el 100% de la población en edad escolar en primaria y secundaria, ¿tú dudas de ella? Eso, no, 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 no dudo. O sea, yo sé, en números absolutos, te digo, es que es muy bonito ver en el papel. Si tú ves cuántos niños hay en Guanajuato en edad escolar y cuántas escuelas hay, hay una cobertura superior al 100%. Es decir, hay más escuelas que niños. Nada más que lo que no se dice es dónde están esas escuelas y dónde están los niños. Cuando tú empiezas a cruzar el asunto, dónde están las escuelas y dónde los niños, hay problemas. Sí, sigue habiendo rezago. Hay niños que no van a la escuela, niños, y no solo en las zonas rurales, en las ciudades. En León hay niños que no van a la escuela. Y de secundaria también. El gobierno te dice, pues si no van, es nuestra escuela, el lugar ahí está. Sí, es decir, sí, nada más que dónde está el lugar. Y el niño no se puede ir solo y hay que pagar pasaje. Y eso implica que el niño tiene comida para el día, etcétera. Una serie de cosas que no están considerando ya al nivel micro. Entonces, ahí es donde se pierde. Los indicadores deben ser eso, un indicador. Pero no es la verdad absoluta. Yo sostengo que es mentira que los guanajuatenses han ido saliendo de la pobreza. Nosotros estamos viéndolo cotidianamente. Ya hay personas, al contrario, que antes estaban en un nivel socioeconómico un poco mayor y ahora están cayendo en las líneas de pobreza por diferentes vulnerabilidades. Y eso no se considera. Los 4 mil millones que se gastó de impulso, que se gastó, digo, si no, ¿en qué impactaron? En nada. Es decir... En su candidatura. Sí les dan. En su candidatura, por supuesto. Pero además hay opacidad. Y como acaba de... Ayer, hoy vi una nota acá, precisamente en el portal de Zona Franca, de cómo el secretario de Desarrollo Social y Humano dice, pues no hay todavía... Esperemos que dentro de un año ya sepamos cómo ha funcionado impulso. Que esto de impulso, además, es muy chistoso, ¿no? Porque fíjate que inician con el diagnóstico de los trescientos y tantos polígonos de pobreza en el Estado en el cuarto año de gobierno de Márquez. ¿Qué estuvieron haciendo los anteriores? Entonces, empiezan el diagnóstico y casualmente los apoyos empiezan... Apoyos en calentadores, en techo, en piso firme, etcétera. Empiezan a fluir en el año electoral. Casualmente, ¿no? Con una oposición que no dice mucho, ¿eh? No, pues sí. Bueno, nosotros decimos, pero lo decimos en la calle. Y el asunto es, casualmente, que empieza a fluir apenas... ¿Cómo va la relación con los medios de Morena? ¿Están los medios dando el espacio a Morena? Sí, empiezan a darnos. Hemos empezado a despertar interés recientemente. Por la encuesta, quizás. Por las encuestas, por los procesos que estamos viviendo al interior del partido. Hemos empezado a despertar un cierto interés. Y qué bueno. O sea, esto yo lo celebro porque empezamos a tener una presencia que no habíamos tenido. Y no la habíamos tenido, no nada más por cerrazón de medios, sino porque nosotros hemos andado ocupados en el trabajo territorial. ¿Cuándo se define lo de esta coordinación? ¿Qué estás tú? Yo creo que en los próximos días. Está por definirse. No lo sé, porque dado que estoy yo... Si lo consigues, ¿cuál es tu tarea inmediata? Mi tarea es seguirme metiendo en el asunto territorial, pero ya a nivel de todo el Estado. Estar coordinándome con el resto de los compañeros que están trabajando territorialmente. ¿Fuiste candidata a una diputación? Sí. ¿Qué vas a buscar esta vez? ¿Qué te ofrece Morena? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu inquietud? Vamos a ver. Mira, hay muchos compañeros que están impulsándome a participar en algo fuera de León. Pero no lo sé. Vamos a esperar los tiempos. ¿Pero no fuera de Guanajuato? No, no, no. Claro que no fuera de Guanajuato. ¿Gubernatura, senaduría? No, como parte. Como parte ya... ¿Todavía no puedes decirlo porque te prohíbe la ley? Bueno, es que después, fíjate que los del PAN se pueden andar anunciando por todos lados sus aspiraciones para el 2018, pero en Morena sí nos sancionan. Entonces, pues no. Yo, mi aspiración es que Morena gane. Vamos a ganar la presidencia de la República y vamos a ganar muchísimos otros espacios. Yo espero que en Guanajuato también tengamos una oportunidad porque hay mucho hartazgo de la gente. Mucho hartazgo. ¿Tú sigues en la calle saliendo, hablando, yendo a las colones? Así es. Esa es mi labor dentro de Morena, es estar en la calle. Y de todos. La labor es andar en la calle, casa por casa. Muy bien. Antares, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arnoldo. La información pues la esperamos en cuanto se produzca. Ojalá nos tomes en cuenta ahí para ser de los primeros. Claro que sí, claro que sí, sin duda. La doctora Antares Vázquez es académica, es además militante en Morena, es dermatóloga, por lo demás, para hacer el comercial completo, pero además le dedica tiempo al activismo social también. Sí. Continuamos.